Sentado a la mesa con los doce A cada uno el pan le repartió A todos por su nombre los conoce Él puede leer cada corazón Explica que ese pan representaba Su cuerpo que iban a entregar Que a todos con el alma los amaba Por un momento se tenía que marchar Comed, comed El pan, comed Y un día cuando estemos en el reino de los cielos Cenaremos otra vez en las bodas del Cordero Cuando con Cristo allí estemos El pan repartirá, la mesa servirá Todo será pura felicidad en las bodas del Cordero Por fin su rostro allí veremos Sus heridas miraré Con amor recordaré Sacrificio hecho por mí Y allí le alabaré Hoy hago con ustedes nuevo pacto Que con mi sangre hoy lo vengo a sellar Y oro a mi Padre en lo alto Que los mantenga por siempre en unidad En el mundo tendrás muchas aflicciones Pero tranquilos yo los defenderé Mi espíritu en todas situaciones Yo lo enviaré y tu escudo yo seré Comed, comed El pan, comed Y un día cuando estemos en el reino de los cielos Cenaremos otra vez en las bodas del Cordero Cuando con Cristo allí estemos El pan repartirá La mesa servirá Todo será pura felicidad en las bodas del Cordero Por fin su rostro allí veremos Sus heridas miraré Con amor recordaré Sacrificio hecho por mí Y allí le alabaré Comeré tu carne, oh Señor Y cada vez que coman de este pan En memoria de mí Ustedes lo harán Sentado a la mesa con los doce Algún día yo estaré Cosmos ¿Se apó O Gruesas gotas Corren por el rostro de El Salvador Quien afligido está hoy Tiene claro Que la copa debe ver Y pide Al Padre le dé fuerzas Padre Padre Si es posible Pase de mí Esta copa Mas no sea como yo quiero Hágase tu voluntad Había tinieblas En el huerto donde oro La tristeza Consumía su corazón De rodillas Nos daba una gran lección Nuestra fuerza Se obtiene en la oración Oh Padre 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 De tu voluntad, Padre, clamaba Jesús allí, Padre, mostrado en el huerto, Él clamaba a su Padre, no quiero yo beber la copa, para más allá de tu voluntad. Hoy se entona un nuevo canto, recordando aquella cruz, nunca nadie ha amado tanto, como lo hizo Jesús. Rechazaron al Maestro, que sólo vino a amar, y a cargar el dolor nuestro, que no sabemos llevar. Golpearon al que sus manos usó para bendecir, despreciaron al que vida les quería impartir. Por las risas e insultos, fue la canción que Jesús, escuchaba en sus oídos, de la cruenta multitud. Luego un eco cruel y rudo, en el aire retumbó, del martillo del verdugo, que sus manos las clavó. En medio de criminales, aún tuvo compasión, perdónalos o mi Padre, no saben lo que hacen hoy. Tercer día de mañana. Tercer día, amén. Porque aquel que estaba muerto, con poder se levantó. La muerte no tuvo fuerzas, para contenerlo a Él. Derrotó a las tinieblas, y fue proclamado Rey. Ascendió hacia los cielos, y muy pronto volverá. Él quiere que tú lo aceptes, y verte en la eternidad. Solo acepta su llamado, y su Hijo hoy serás. Este es el Evangelio. Cristo pronto... Volverá. Continúa. Continúa. Pele de Na pena de horizonte. Enina. Pacquara. Enina.